Estamos con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, felicidades por el desempeño de tu equipo en la cancha. Muchas gracias. Como entrenador, ¿cómo te sentiste hoy día a ver jugar a tus cabros? Ya sabes que estamos súper contentos porque se están cumpliendo los objetivos de juego, o sea, del rugby ya, que es compartir, pasarlo bien, que los niños jueguen harto y por eso estamos muy felices. Buenísimo. Oye Francisco, ¿estas primera vez que organizan un torneo interregional a este nivel? Sí, a este nivel sí. Con estos tres equipos es primera vez que hacemos algo así, está resultando súper bien. La primera fecha se cumplió totalmente el objetivo, los niños jugaron muy bien, gracias a Dios no hubo ningún lesionado grave. Hubieron muchos partidos y esa es la idea. Y finalmente, tú como rugbyista, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Nada, o sea, el compartir, el que te golpea ahí eternamente dentro de la cancha y termina ahí comiéndote un tercer tiempo junto a tus rivales sin haber ningún problema. Es creo que una de las cosas más valorables de este deporte y que no sea en otro tipo de deporte. Diego Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti por el apoyo constante que nos da y a la gente invitarla a que se sume a este gran deporte. Gracias.